Federico era un muchacho, muy bueno pero hoy tranquilo En el barrio lo conocen, ay mira hasta los chiquillos Federico le gustaba vacilar y guarachar Pero un día sin pensarlo, a la tienda fue a parar Y dicen que ayer en la tienda, una canta recibió No supo quien la mandaba, ni quien se la envió Federico sorprendido, la gran cantita leyó Y al saber lo que decía, pues él no se decidió Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena En Puerto Rico, tu alemán, no vaya para Viena Federico Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena Somos negros y sin un vellón, somos carne de cañón Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena No vaya pa' Viena, no vaya pa' Viena No vaya para Viena a pelear Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena Los llamaron pa' Viena ¡Vaya! Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena En Puerto Rico, tú vale más, no vaya pa' Viena, Federico Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena No vaya pa' Viena, no vaya pa' Viena, no vaya pa' Viena Federico, Federico, lo llamaron pa' Viena Como negro y sin un vellón, como carne de cañón Federico, 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 lo llamaron pa' Viena